Son las 9 y 46 minutos de la mañana y conforme a lo programado tenemos la tercera e importante visita de la ex congresista, ex candidata presidencial y dirigente de Fuerza 2011, la señora Keiko Fujimori, que está amablemente en nuestros estudios. Muy buenos días, señora Fujimori. Muy buenos días, Raúl. Para mí es un gusto estar nuevamente conversando con usted. Tiempo que no nos veíamos, porque entiendo que ha estado usted de viaje, dando charlas, en fin, y tomándose algún descansito. Pero lo concreto es que estamos en una situación que no es muy sencilla, que ha llevado, naturalmente, a que los principales líderes políticos también se pronuncien, porque lo que está en cuestión no solamente es la tranquilidad del gobierno, sino estamos hablando ya de muchas cosas, economía, inversiones, se están conduciendo bien las cosas o no. Y en ese contexto, la pregunta es cuál es el papel que le corresponde a los líderes de los partidos políticos. Es decir, estamos asistiendo a un hecho real también. Es decir, hasta el momento no se puede decir que la oposición ha sido frontalmente contraria a la presente administración. Y muy prematuramente esta administración se encuentra con dificultades, no por obra ni del Congreso ni de la oposición, sino fundamentalmente de grupos radicales que de alguna manera se han sentido alentados y tal vez ahora frustrados por las decisiones que va tomando la presente administración. En concreto, esta es mi primera pregunta, cuál es su evaluación de la situación que se vive y si en efecto estará Fuerza 2011 en capacidad y en decisión de decir, siendo el momento difícil, estamos dispuestos a presentar alternativas, planteamientos constructivos, algo que nos lleve a reforzar el Estado de Derecho, que nos lleve a reforzar la gobernabilidad y seguramente también un modelo económico en el que la inversión y la economía tienen un rol que jugar y que debe ser respetado por los ciudadanos. Raúl, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, nuestro país está viviendo un momento muy preocupante. Yo creo que esta crisis generada por el proyecto que inicialmente iba, luego fue suspendido, el proyecto Conga, ha desnudado en primer lugar una falta de autoridad por parte del presidente Ollantumala. Yo creo que para hacer una evaluación de qué es lo que ha generado esta crisis, tenemos que remontarnos a años atrás. El señor Humala, durante muchos años, ha tenido una posición antiminera muy radical. Él generó esta dicotomía de elegir entre el oro y el agua. Hoy que él es presidente de la República, pues se da cuenta que los proyectos se pueden llevar a cabo teniendo las dos cosas, el oro y el agua. Pero aquí yo quisiera hacer una precisión, que es bien importante señalar que las prioridades del agua deben ser, en primer lugar, para el consumo humano, en segundo lugar, para la agricultura y la ganadería, y en último lugar, para la minería. Ese fue siempre mi discurso. Pero con ese criterio se pueden establecer proyectos de inversión que signifiquen un desarrollo para nuestro país. Yo lo que siento es que en estos momentos hay un conflicto, hay un problema. Tenemos un Humala candidato versus un Humala presidente. Un Humala candidato que tenía mucho mayor liderazgo, que era más fácil para él cerrar carreteras, y vemos hoy a un Humala presidente más débil. No sabemos todavía quién será el ganador, el Humala del pueblo blanco o del pueblo rojo. Sin embargo, ya hablando de las propuestas y salidas concretas... Sí, porque le quiero decir que es lo que, en realidad, el análisis que usted hace, es correcto, pero está muy limitado a decir el señor Humala va mal. El problema es que, si le va mal al señor Humala, y si va mal el Ejecutivo, y si va mal la situación política en la que estamos, le va mal al país. No, efectivamente, y quisiera señalar que ha habido, pues, una serie de expectativas, sembradas naturalmente por la campaña, ¿no?, en que la población votó por la gran transformación, y hoy sienten que es un gobierno de la gran desilusión. Sin embargo, creo que el presidente Humala tiene, en estos momentos, en primer lugar, para resolver una crisis interna, primero tiene que resolver la crisis que hay dentro de su propia casa. La recomendación que yo le haría es que primero ponga un poco de orden, dentro de su propio gabinete, dentro de su partido político, para que haya claridad en el discurso y en la comunicación. En segundo lugar, él tiene que señalar cuál es el rumbo que va a seguir nuestro país. O conga va, conga no va, vamos a seguir la hoja de ruta, se irá por la gran transformación. Creo que esas dudas que se han presentado en el discurso y en la actitud del presidente, pues, todavía genera dudas dentro del propio equipo de trabajo. Ahora, por lo pronto, quiero señalar que Fuerza 2011 ha tomado una actitud de prudencia. Es más fácil, por supuesto, frente a un momento de crisis, echarle leña al fuego. Pero yo le he pedido, en primer lugar, a la bancada, ¿no?, no generar más crisis, no alentar esta crisis que lamentablemente se ha perdido incluso el diálogo, y darle un espacio también a este gobierno a encontrar soluciones. Así como creo que se puede llevar los proyectos de oro y de agua, creo que también se puede llevar el diálogo con autoridad. Eso es lo que iba a preguntar. Cuando se dice que estamos todos a favor del diálogo, ¿esto supone también que las fuerzas políticas puedan, de alguna manera, aceptar la eventualidad de que sean llamadas a un diálogo? Con el doctor Toledo y con el doctor Castro nos está conversando acá, y en ambos casos ellos coincidían en que, en efecto, hay un espacio que es el poder conversar con el presidente si es que él lo solicita, y siente que lo requiere, pero en segundo lugar está el encuentro nacional, el acuerdo nacional. Es decir, en el acuerdo nacional uno tiene la posibilidad de ir planteando ciertos encaminamientos. Es decir, lo que usted ha señalado hasta el momento es que no se puede tener dualidad de criterio. Esto es lo fundamental. Pues bien, entonces convengamos en que esta dualidad de criterio puede encontrar una vía más o menos conjunta en la medida en que los grupos políticos intervengan. Yo lo he estado escuchando con atención y tengo la impresión, como se lo dije también al doctor Toledo, que hay un poco todavía de piconería en el sentido de decir, bueno, nosotros no ganamos, ganó el otro señor, pero lo que vemos con el otro señor es que está pasando en una y media, que no le está yendo bien. Entonces, en el fondo debe haber quizá una secreta autosatisfacción de decir, bueno, quizá me hubiera ido mejor. Pero independientemente de eso, que es todavía un asunto personal, lo real es que muy prematuramente el Perú se encuentra en una situación dilemática, no es un gran problema, no es el fin del mundo, pero es un primer llamado de alerta. Es muy temprano para que estemos en lo que estamos. Y eso significa que los grupos políticos tienen que entrar a colaborar en la construcción de una cierta tranquilidad y una cierta eficiencia gubernamental. ¿Conviene en ello o no? Estoy de acuerdo con usted, Raúl, en que tiene que haber un diálogo. Que las fuerzas políticas tenemos que defender el sistema democrático. Y aquí está Fuerza 2011 para participar, si es que así lo cree conveniente el presidente Humala, pues a través del Acuerdo Nacional. Hace pocas semanas hubo una reunión en Palacio de Gobierno en la que asistió el secretario general de nuestro partido, el señor Jaime Yoshiam, porque nosotros formamos parte de este foro, que creo que será importante sobre todo en estos momentos de crisis interna. Quiero señalar también, don Raúl, que no hay ni una pizca de piconería por mi parte, al contrario, una gran satisfacción por los resultados obtenidos en la última elección. Yo le deseo al presidente Humala mucha suerte. Espero que él recupere la fuerza, que marque un rumbo, que presida nuestro país con autoridad, con liderazgo. Eso es lo que esperamos todos los peruanos. Nosotros lo que queremos es que nuestro país siga creciendo y para eso pues tenemos que generar los espacios para que hayan inversiones importantes. Si nosotros, nuestro país, crece menos de 3.5%, no vamos a poder luchar contra la pobreza, hacer más proyectos de inclusión social, que es el objetivo más importante y el reto que tiene no solamente este gobierno, sino todos los peruanos. Y en un marco internacional también complicado. Un otro aspecto que me gustaría tocar, porque también hace referencia al momento que vivimos, es el ámbito parlamentario. Así como decimos, en estos 120 días todavía no encontramos un norte muy bien delineado por parte del gobierno y seguramente, claro, hay medidas positivas, pero hay algunos errores, en fin, y se ha creado esta situación de decepción. Al mismo tiempo, en el caso del Congreso, las expectativas eran más altas, no ha ocurrido así, y tenemos un Congreso que acompaña muy poco al quehacer del Ejecutivo y a la presente coyuntura política del país. Es decir, el Perú necesita, así como en el caso del Poder Judicial, en donde hay cambios importantes, necesita un Congreso que acompañe un proceso de mejora y restauración, no sólo de la tranquilidad, sino de la capacidad productiva, legislativa, de la inteligencia política. Y eso, desgraciadamente, no se ha producido. Hasta ahora estamos entre escándalo y escandaletes, ¿no es cierto? Y, ¿cómo, qué recomendaría usted a su bancada, digamos, que pudiera hacerse en una mejora para una construcción de un mejor papel del Congreso Nacional? Yo creo que hay que darle también su tiempo y su espacio al Congreso de la República. La gran mayoría de congresistas que están iniciando esta labor legislativa son nuevos, participan por primera vez en esta institución y se van a demorar, pues, varias semanas y meses en conocer los mecanismos para poder plantear leyes importantes. Sin embargo, en los últimos 100 días sí se han aprobado leyes importantes para nuestro país, como la ley de consulta previa. ¿Usted está de acuerdo con la ley de consulta previa? Pero, por supuesto, fue respaldada por todos los votos de nuestra bancada política. Nosotros somos una bancada de oposición, pero cuando vemos que hay proyectos importantes para nuestro país, lo apoyamos. Así como también apoyamos la ley para implementar el gravamen minero, que significará una mejor recaudación y mayores recursos para el Estado para poder hacer mayores obras. Ahora, yo creo que en el tema parlamentario, como vuelvo a repetir, dándoles ese espacio, también ellos, me imagino, que van a ser más exigentes. Se han presentado problemas, crisis, en las que ellos van a tener, pues, que sancionar a sus pares. Y la población y la opinión pública, pues, estamos a la expectativa que ellos sean, utilicen la autoridad y que se muestre, pues, que quienes cometen delitos o cometen actos no éticos reciban una sanción ejemplar. Nosotros estamos en un momento en el que, en efecto, la reacción social colectiva es fuerte, de protesta, es de exigencia, que desgraciadamente se traduce en toma de carreteras y tal. Hay una efervescencia que desgraciadamente no está acompañando a los partidos políticos. Es completamente espontánea, más bien regionalista, localista, dándole mucho espacio, en realidad, a fuerzas irregulares, e insurreccionales, o por lo menos extremistas. En otras palabras, el desafío que tiene la presente administración está claro, pero también los partidos políticos tienen, en realidad, que irse, por así decir, posesionando de la realidad y decir, bueno, que el trabajo que nos viene por delante es fundamental, porque si no, en realidad, somos un poco cascarón, no representamos todavía una fuerza política movilizadora. Sí. Sí. Regresando un poco a la reflexión que tiene que hacer el Congreso de la República, así como ellos están trabajando en la aprobación de leyes importantes, yo creo que lo más importante es la ejecución y la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo. Porque una cosa es, por ejemplo, aprobar hace muchos años la ley de Foncodes, y otra cosa es ver a los núcleos ejecutores haciendo sus obras, ¿no? Una cosa es aprobar la aprobación del Ministerio de Inclusión Social y otra cosa es, pues, sentir los programas sociales que están beneficiando al pueblo. Y efectivamente, la responsabilidad también recae en los partidos políticos. Y vemos, pues, que hay una falta de confianza también en estas instituciones. Mi responsabilidad como presidente de Fuerza 2011, pues es tener un partido más sólido, con mayor presencia a nivel nacional, con bases en la que se convoque a gente nueva, a gente joven, por supuesto, en la que se reconozca también la trayectoria de gente con experiencia, pero en la que se fomente el debate, en la que se puedan elegir a los mejores dirigentes que represente mejores a sus comunidades. Muy bien, señora Keiko Fujimori, líder de Fuerza 2011, muchas gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos en la convicción que tenemos de que se necesita hoy más que nunca la confluencia de opinión y de posición política en pro de defensa de la democracia y de que no se frustre el camino en el que estamos empeñados, es decir, el crecimiento y el desarrollo económico y social. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Raúl. Son las 10 y 1 minutos de la mañana, estamos cerrando este enfoque de los sábados que a lo que aspira es a tener solamente una posición constructiva frente a una situación crítica que sin duda va a ser superada de todas maneras por la decisión de la gran mayoría de Perú. Nos vemos.